El pasado jueves se estrenó en los cines de la República Dominicana la película Capitán Avispa, una producción muy esperada especialmente por los fans de Juan Luis Guerra. Al día de hoy ha causado muy buena aceptación en el público. La prensa, todo lo que he podido leer en la prensa son flores a esta producción de Juan Luis Guerra. Nosotros pudimos ver la película y tenemos impresiones que creemos que son necesarias decir aquí, porque ya nos dimos cuenta de que muy poca gente se va a atrever a decir algunas cosas. Empezando, no vamos a abundar mucho sobre el tema cinematográfico, para eso lo podemos invitar a que pasen por el canal Cine Pendiente, donde Edwin, Dayana Costa, Smiley, Domínguez, José Aquino y un servidor José Maracayo, pues hablamos de cine. Y ahí sí profundizamos mucho más en los aspectos cinematográficos de esta producción de Capitán Avispa. Lo que sí hay que decir, cosas buenas, los niveles de producciones son muy altos. Estamos hablando de una película animada, donde se requiere de mucha técnica. Y en eso, pues, la película está muy bien. Todo lo que tiene que ver también con el diseño de producción y el apartado de sonido. Está bastante bien. Ahora sí, miren, Juan Luis Guerra es nuestro artista, el artista que todo dominicano puede presumir en el mundo, ¿no? Como nosotros tenemos a Juan Luis Guerra. Es un artista top a todos los niveles. De eso no hay dudas. Y el que Juan Luis Guerra patrocine una película, pues también le hace un gran favor a la industria cinematográfica dominicana, porque la expone, ¿no? A los niveles donde todo el mundo conoce a Juan Luis Guerra. Eso es bastante positivo. Y repito, a nivel artístico, Juan Luis Guerra es uno de nuestros mejores artistas. Eso está claro. Ahora, vamos con algo, miren. Esta historia, que es una idea original de Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra, que es un hombre que escribe estupendamente. Y, para demostración, cada una de sus canciones son poemas. El hombre escribe. Esta historia, nosotros la notamos un poco, no solamente básica, ¿no? Porque, algunos dirán, pero bueno, es que es una historia para niños. El hecho de que sea una historia para niños no significa que tenga que ser una historia extremadamente básica. Y, en este caso, para nosotros creo que es una historia deficiente. Tanto así que se está hablando de abejas y avispas. Y, cuando un niño de 5 o 6 años ve la película, no va a poder hacer diferencia entre qué es una abeja y qué es una avispa. Empezando por ahí, ¿eh? Empezando por ahí. Ni yo mismo supo, ¿eh? Esta es una abeja, esta es una avispa, ¿qué es lo que está pasando? Eso está bastante confuso. Digo que la historia es básica, rayándolo deficiente, realmente, porque tiene muchos agujeros argumentativos. Pero, repito, el que sea una historia para niños no significa que no deba tener profundidad, porque ya las películas, por ejemplo, de Pixar, no han demostrado de que divierten a los niños, pero que también dejan reflexionando a los padres. Esto no va a pasar aquí. Esto puede que diviertan a los niños. Pero los padres no van a reflexionar absolutamente nada con esta historia. De hecho, van a tener muchas incógnitas. Pero lo más grave no es eso, señores. Lo más grave es esto, y esto es algo que mucha gente no lo va a decir. No se va a animar a decirlo. Mire, Juan Luis Guerra, a mí siempre me ha parecido que el hombre tiene algo contradictorio. En su imagen, cuando lo entrevistan, en su forma de hablar, proyecta una imagen de una extrema humildad y de empatía. Tú conectas con él. Dice, oye, pero este hombre, que es una estrella, mira lo humilde, cómo se comporta, cómo habla, cómo... Eso es lo que proyecta. Ahora, en los hechos, si tú te fijas, Juan Luis Guerra tiene algo que ningún dominicano puede negar. Juan Luis Guerra no ha hecho muchos aportes a sus colegas dominicanos. Juan Luis Guerra no es el hombre que va a servir de trampolín a un nuevo talento dominicano. Juan Luis Guerra no es el hombre que va a servir de reforzamiento a otro artista dominicano que viene subiendo. No, no lo es. Pero, más sin embargo, Juan Luis Guerra sí lo hemos visto haciendo colaboraciones con otros artistas internacionales establecidos. Yo recuerdo que, por ejemplo, Romeo Santos, el bachatero, hizo uno de los aportes más importantes que se le han podido hacer a la bachata dominicana. Romeo Santos, que con su grupo Aventura logró internacionalizar la bachata. Es dominicano porque se identifica dominicano, pero él bien dice, puede decir, yo soy estadounidense. Sí, sí, claro. Y creo que cuando le dieron un soberano una vez, él dijo eso. Él dijo, sí, yo no nací aquí, pero me siento dominicano. Tú sabes, hasta fue criticado por eso, pero me parece un acto de honestidad. Claro, es un dominicano de la diáspora y no hay más dominicano que el dominicano de la diáspora. Y ese álbum que Romeo Santos hizo haciendo colaboraciones con intérpretes de la bachata dominicana y que lo dio a conocer al mundo, uno de los aportes más grandes que se le ha hecho a la música dominicana, aprovechando Romeo Santos su popularidad a nivel mundial. Y además, debo decir, yo no consumo bachata, pero ese álbum, ese álbum está excelente. Juan Luis Guerra no ha hecho eso y creo que Juan Luis Guerra es quien debió hacer eso, quien tenía un compromiso moral para hacer eso. Y ejemplos en el mundo hay muchísimos. Tú tienes a Rafael de España, por ejemplo, un gran artista a nivel de Juan Luis Guerra. Un gran artista. que ha hecho colaboraciones con artistas nuevos, con artistas desconocidos, con artistas que Rafael dice, oye, me gusta, o sea, tiene talento, y lo ha invitado a hacer colaboraciones. Pero Rafael grabó un maldito duende de El Silencio. Imagínate tú. Entonces, lo de Juan Luis Guerra es algo, digo que es algo contradictorio porque él no proyecta eso cuando habla, en su imagen. Uno podría decir hasta a él, uno podría decir a él como que le molesta la fama porque siempre anda como bajo perfil y eso, ¿no? Ahora bien, miren, cuando usted ve la película se da cuenta de que hay un egocentrismo aquí. Lo digo así, egocentrismo. La película está promocionada y Juan Luis Guerra sabe muy bien el poder que es promocionar una película, algo que él haga en el mundo. Y la película está promocionada como una película de Juan Luis Guerra. Son dos directores que dirigen la película. Hay uno que es su hijo, quizá por eso, porque es su hijo, pues, se puede nombrar un poco más dentro del colectivo de las personas y algunos pueden decir, ah, sí, es el hijo de Juan Luis Guerra. Ese hijo se llama Jean Gabriel Guerra. Pero el otro director, que ese sí pasa totalmente a la clandestinidad, apabullado por, es una película de Juan Luis Guerra, es Jonathan Meléndez. Bien, miren, en esta película Juan Luis Guerra, ¿a quién recolecta para los papeles protagónicos? A Juanes, a Luis Fonsi y a Joey Huerta. Tú dirás, bueno, pero es válido, ¿no? Y sí, está bien, ok, es válido. En los papeles secundarios, entonces, sí, hay dominicanos, ¿no? Ahí vemos a Héctor Aníbal, ahí vemos a a Roger Sayas, que parte de su de su de su de su 440, que hay que decir, Roger Sayas está allí, no solamente porque es parte de su 440, sino que Roger Sayas sea, es veterano en este asunto de hacer voces, ¿no? creo que estuvo también en la primera película dominicana animada, el rescate, tres al rescate. Pues bien, sigue, sigue Juan Luis Guerra dándole como prioridad a sus amigos internacionales en este caso. La película que es una película para niños está repleta de canciones de Juan Luis Guerra forzadas, forzadas, señores. Sin ser una película que se se entra en el género musical, porque no es un musical, porque las películas musicales, la música interactúa con los personajes, y en este caso no, en este caso sencillamente la música aparece, y punto, se está dando una acción y la música aparece y no tiene nada que ver con lo que estamos viendo. Ni siquiera la están sintiendo los personajes, por eso no es un musical, sino es una película con música ahí. Y cada tres minutos tenemos un tema de Juan Luis Guerra, como como que no están promocionando algo, no están metiendo la figura de Juan Luis Guerra cada tres minutos. los sonidos incidentales, sonidos incidentales, señores, de que hay un código, de que suena un teléfono, un sonido de un teléfono, y el sonido del teléfono es un tono de una canción de Juan Luis Guerra. Hasta ahí llega el asunto. Juan Luis Guerra dentro de la película representa el papá del héroe, el papá de Capitán Avispa. Fíjense ustedes, ¿no? El principio de todo. También dentro de la película Juan Luis Guerra aparece como Juan Luis Guerra. Sí, se llama Juan Miel Guerra. Juan Miel Guerra. El artista del universo ahí donde se crea la historia. Pero no solamente eso, sino que también Juan Luis Guerra es quien narra la película en voz en off. Señores, esto es demasiado. Esto es una exageración sin necesidad. Hay otro elemento también. Este ya no tiene que ver mucho con, no creo que sea, bueno, quizás sí, quizás como creador de esta idea, quizás sí tuvo que, y como artista latino, quizás sí tuvo que percatarse de eso y corregirlo, pero no. Miren, ahí se ha acostumbrado, nosotros los latinos nos acostumbramos a escuchar en las películas dobladas los acentos neutros, ¿no? Venían películas, la película de Hollywood, que cuando entonces, cuando se doblaba, se buscaba actores que tuviesen un acento neutro. ¿Para qué? Para que no molestara al cubano que vaya a ver la película, al peruano que vaya a ver la película y que no haya problema, o sea, un acento neutro. ¿Cómo? Para que no pase lo que nos pasa a nosotros cuando vemos, escuchamos una película que viene doblada desde España. Al latino le hace ruido eso, ¿no? Le molesta. Entonces, aquí se crearon grandes compañías, todos recordarán Palmeras Record. Palmeras Record. Doblado en Palmeras Record. Entonces, Palmeras Record, que es una de las tantas compañías que se dedicó a eso, creó un acento, señores, un acento que no existe en ningún país, un acento neutro. ¿Qué pasa? En Estados Unidos, cuando reclutan a los actores para doblar películas animadas, los reclutan porque, oye, necesitamos la voz de Scarlett Johansson, que es una voz que la gente reconoce y que va a vender. Bueno, Scarlett Johansson le pone la voz a la princesa. La princesa, estamos escuchando a Scarlett Johansson. El burro de Shrek, Eddie Murphy. Inconfundible. ¿Entiendes? Entonces, se supone que cuando ya Latinoamérica empieza a hacer sus propias películas animadas, donde hay que buscar actores que pongan la voz a esos personajes, pues yo no sé a quién se le ocurrió que tenían que imitar al acento neutro de compañías como Palmera Record. Palmer acento. Entonces, eso se quedó así. Entonces, en esta película de Capitán Avispa, nosotros tenemos a figuras como Amelia Vega, por ejemplo, que sí, interesante escuchar la voz de Amelia Vega actuando sobre un personaje animado. Pero no, no la reconocemos porque todos, todos, excepto uno, están copiando el acento, el acento neutro de Palmera Record. Entonces, ¿qué sentido tiene tú, tiene eso de tú invitar a Luis Fonsi, invitar a Juanes, invitar a Amelia Vega a una película cuando no lo vas a poder reconocer? Mucha gente, si no ven los créditos, no van a saber que la villana es Amelia Vega, por ejemplo. No lo van a saber. Y a Luis Fonsi yo ni lo reconozco, solamente cuando empezó a cantar. Eso por ese lado. Ahora, si tú te fijas, Edwin, hay un solo personaje que habla como habla él y que es reconocible cada vez que habla. ¿Quién es ese personaje? ¿Cuál, cuál? Juan Luis Guerra. Ah, sí. Juan Luis Guerra que hace de papá del superhéroe. Cuando habla, ta, 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 ta. A ese no lo forzaron, hace acento neutro. A ese, oye, pero mira, ese es Juan Luis Guerra. Entonces, señores, para mí es una película al egocentrismo de un artista. yo nunca, nunca he visto algo igual en el cine. ¿Recuerdan la película de Michael Jordan? Space Jam. Space Jam. Nunca fue, ni Space Jam fue tan centrada en su, en, 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 y fíjate que, bueno, Space Jam, el protagonista es Michael Jordan. Aquí supuestamente no, aquí supuestamente el protagonista es un, es un superhéroe. Fíjate. Pero ni siquiera en Space Jam todo estuvo tan centrado, en, en, en una figura como lo está Capitán Avispa centrado exclusivamente, exageradamente, innecesariamente en Juan Luis Guerra. Y contraproducente porque se supone que es una película que tiene una ambición internacional, ¿no? De, de que va, se exporte a diferentes partes de Latinoamérica y probablemente que, que se vea, ¿no? En, en diferentes partes del mundo porque si tú pones una película en streaming, puede que, por las prestaciones que tiene el filme de una animación bastante decente, pues, la vea gente de otro país, gente de otro país que quizás no conozca a Juan Luis Guerra. Y si no conoce a Juan Luis Guerra va a estar perdido en las alusiones que se hacen, como tú bien dices, que se toca, creo que un timbre, una cosa y suena el, creo que el jaleo del saxofón de, del tema de, que es como un mambo, taran, taran, tan, 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 si usted no lo conoce, eso le va a pasar de largo, ¿no? Y la alusión, y muchas alusiones hay que no se van a entender y Juan Luis Guerra comete yo digo que un error muy grave respecto a algo que hacen muchos de los artistas latinoamericanos y es, bueno, me lo dijo una vez en un curso que yo hice de realización de videoclips, el cineasta cubano Ernesto Fundora, él me dijo algo, miren, bueno, me lo dijo a mí y también lo dijo a la clase, miren señores, ustedes no se imaginan la lucha que yo he tenido con los artistas latinoamericanos y esos son los que me dan trabajo para convencerlos de una idea en la realización del videoclip donde ellos no sean los protagonistas, ustedes no se imaginan la lucha que yo he cogido, es tanta que él no logra, él no ha logrado nunca, lo decía hasta ese entonces, te hablamos hace casi 20 años, eso no ha cambiado mucho, exactamente, yo no he logrado nunca que dejen el protagonismo, pero les he reducido ese protagonismo y es lamentable porque Juan Luis es un artista, como tú decías, es un gran artista que debe estar consciente de que en el arte hay una idea, la idea es lo que prevalece y generalmente prevalece una gran idea porque si trasciende y llega a ese nivel de arte, pues es una gran idea. Vamos a buscar las portadas de los álbumes de Juan Luis Guerra para ver si coincide con lo que dijo el profesor. Bueno, con el criterio del profesor Ernesto Fundora, muy probablemente vaya a coincidir. Por ejemplo, en el rock eso no pasa, por ejemplo, tú tienes Dark Side of the Moon que es uno de los discos más vendidos del mundo y el protagonista de la portada y The Wall, un muro y dice Pink Floyd The Wall ya, ya, o sea, si vamos a Pink Floyd y si Iron Maiden por ejemplo, el protagonista es Eddie Taylor, es Eddie Taylor que es una iconografía, es una figura, un personaje que se creó para la banda. Imagínate el álbum negro de Metallica. Ellos cuatro ahí. Entonces, yo creo que Juan Luis Guerra en ese sentido ha cometido para mi gusto ha cometido un error porque además, Maracayo, yo voy a decir algo que es muy importante. Disculpa, mira, manténlo ahí para no se te vaya. Tenemos las portadas de los álbumes de Juan Luis Guerra. Bachata Rosa, que es él, en cuerpo entero. ¿Dónde sale? Ojalá que llueva café el álbum. Sí, Areíto, es él. ¿Es Areíto? Sí, Areíto. No, no, ojalá que llueva café, no, ojalá que llueva café, es él también. Es él. Bachata Rosa, ojalá que llueva café, es él también. Areíto es él, Fogaraté es él. Fogaraté es el cómic. Sí, un cómic. ¿Un cómic? Él. Él. No, pero vamos a dársela en ese tiempo de que era una exigencia de la disquera. No, no, tú eres la figura. Juan Luis Guerra y 440. Vamos a dársela. Vamos a dársela en ese entonces. Pero hoy día, y siendo un hombre cristiano. Disculpa, una exigencia, ¿hasta qué álbum? ¿Pudieron darle, bajarle directo? Vamos, vamos, porque tú te dijiste Fogaraté. Fogaraté en 94. Pero si es de ahí en adelante. es que ya Fogaraté. Sí, Fogaraté en 94, Maracayo, él estaba con Karen Récord todavía. Vamos a suponer que empezaba quizá la opinión más de Bienvenido Rodríguez. De Bienvenido Rodríguez, ¿tú crees? Por date un, por date un dato, ¿no? Por date un dato, ¿no? Vamos a, ok, creo, no sé si fue a partir del 98. No sé, no recuerdo, no tengo, no puedo, mi memoria ahí puede fallar. No sé si fue desde el 98 que consiguió el release de Bienvenido Rodríguez. No sé, no recuerdo. Puede que no, creo que fue después del 98. Pero el punto es que Conley Guerra hoy es un hombre cristiano. También. Y ese, y ese, y ese regodeo en su imagen, mira, yo quiero pensar que es error. Yo quiero pensar que, quiero pensarlo, Maracayo. Quiero pensar que es un error y que él, viendo el resultado, imagino que va a sentirse mal para, para, consigo mismo. Porque, verdaderamente, como tú dices, es un despliegue de su universo, pero de una forma obsesiva. Él compuso 41 piezas originales para la película. Y no se sienten. ¿Por qué no se sienten? Porque está atiborrada de su música la película. Cansa. Comienza con Rosalía. Y, y sigue con la gallera, sin ningún sentido, más que es una música rápida y exige dinamismo, porque tú no grabas instrumental. Porque tú no dejas el instrumental. La gallera, la letra de la gallera no tiene nada que ver con las avispas y con las abejas. Pero peor aún, por la historia, ser, mira, probablemente era una historia que tenía café y la fueron descafeinando a tal punto de que no quedó nada. ¿Por qué? Vamos a ver, ¿qué caféina le encuentras tú? No, no, no. Le podría haber encontrado allí. Te estoy diciendo que a lo mejor fue así. Porque ahí hay un guionista que es amigo de nosotros. Sí, Miguel Yarul. Que es Miguel Yarul. Uno de los mejores guionistas. ¿Tú crees que Miguel Yarul va a ser un guion así? No, no, a mí me sorprende realmente que... Miguel Yarul no va a ser un guion así. Sí, me sorprende. Yo no he hablado con Miguel Yarul, pero mira, esa decisión final del guion, eso no corrió por Miguel Yarul. Miguel Yarul es el guionista de La Gunguna. De una de las mejores películas dominicanas y más coherentes y que nos retrata tal cual y que domina ese universo de fórmula y la autenticidad. Lo marida y lo maneja muy bien. Entonces, aquí lo que yo digo es que se fue descafeinando tanto. No, ya yo no le veo ninguna propiedad a la película como tal a nivel de historia. Pero lo que quiero decirte es que se fue descafeinando tanto y se fue haciéndola tan estándar o de malo de alguna manera que hay algo muy confuso con el tema de las avispas y de las abejas. Pero es peor aún va más allá de la confusión porque se firma un acuerdo entre avispas y abejas. Las abejas son las que dan miel, ¿verdad? Sí, las abejas, claro. Entonces hay un banco de miel y las abejas no son importantes en esta historia y las avispas sí y la reina es una avispa y el capitán obviamente es una avispa porque se basa en su canción de las avispas. Entonces tiene que predominar las avispas. Sí, o sea es forzando la historia a la canción. Exacto. Entonces como tú estás forzando tanto esa vaina tú sabes en el arte y Juan Luis Garrea lo sabe más cuando tú con tu fuerza algo la vaina no va a quedar bien. Eso pasa con la historia y tú sabes a qué papel es que tú estás relegando a la abeja y eso no luce porque tiene valores cristianos en la película. a papel de esclavo a un papel de esclavo que tú lo estás relegando y en cuanto mira yo tengo mis serias dudas un niño de nueve años lo puede entender como nosotros fuimos lo vimos en la sala fuimos juntos a ver en la sala de cine en una sala de niños los niños que tenían nueve años se la acusaron ocho, nueve años siete para abajo se la acusaron de nueve para abajo sí, de nueve para abajo ahora ya un niño de doce años yo no sé si la va a disfrutar yo no tengo no tengo claro que la vaya a disfrutar y más con lo rápido que va que va la niñez hoy y la información como va fluyendo eso lo podría disfrutar yo cuando en mi época porque eso me parece un poco en cuanto a a la trama a un episodio un sketch ahí de eso y sketch porque parece hasta humorístico al día de hoy de la hormiga atómica de la hormiga atómica tú sabes que hay una comunidad que le va a reclamar a Juan Luis Guerra es la comunidad cristiana ¿tú crees? sí porque la comunidad cristiana tenía unas expectativas de que la película iba a incluir ciertos mensajes cristianos hay alguna alusión alguna alusión pero no pero no pero es muy simbólica no va a llenar las alusión que tú dices no van a llenar las expectativas de la comunidad cristiana es netamente simbólica lo de David cuando en un momento dado le lanza como una suerte de fera sí eso es muy sutil David contra Goliat eso es sutil pero está ahí sí pero no creo que pero eso no lo va exacto es muy simbólico la comunidad cristiana quien adoptó la canción las avispas las avispas la comunidad cristiana la adoptó y la compró la consumió y de hecho apoyó mucho a Juan Luis Guerra en ese momento porque recuerden ustedes señores que cuando salió esa canción el público ¿cómo cómo le llaman al público no al público que no es cristiano el público secular el público secular no le hizo mucho caso a esa canción al principio de hecho hubieron algunas críticas en el sentido de que no estaba a nivel de lo que había presentado anteriormente Juan Luis Guerra lo que nos tenía acostumbrado pero fue tanta la promoción especialmente por la comunidad cristiana que la canción se pegó es decir que la comunidad cristiana tenía unas altas expectativas sobre esta película que incluyera el mensaje cristiano que no lo vemos en cuanto al artista en cuanto a Juan Luis Guerra el artista que colabora o no con el con su par dominicano hay una anécdota muy triste que yo tengo que hacer porque para mí fue muy triste verlo y eso salió en los periódicos en la época por allá por el año 2005 Víctor Víctor lanza un álbum de bachata de colaboración con diferentes artistas que él hizo ahí de interesante canciones que a él le gustaban mucho pues las adaptó al género de bachata ahí grabó temas con Miguel Ríos me parece que con Miguel Ríos si mal no recuerdo pero con Joaquín Sabina grabó grabó si mal no recuerdo con Fito Páez grabó con grandes artistas estamos hablando de la crema innata del rock latinoamericano del rock iberoamericano y gente imprescindible ¿no? de nuestra de nuestra de nuestra américa y cuando le preguntaron ¿y por qué no estás Juan Luis? grabó con Luis Díaz por supuesto creo que grabó Andercito Reina y por qué no estás Juan Luis Guerra dice bueno la historia que me hizo Juan Luis Guerra para no grabar es como cuando se te pichan a las cuatro gomas de un carro oh Dios mío esto resume todo lo que estamos diciendo esta es la quinta pata José Maracayo Edwin Cruz recuerden suscribirse activar campanita comentar y darle a me gusta para seguir creciendo ¿qué? ah 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 ah